Julián Quiñones con el número 33, a la cancha con el 199, Ociel Herrera. Perfecto, pues ahí está el cambio del Atlas. Aquí está precisamente Ociel recibiendo la pelota, haciendo esta buena combinación, como la bajó Aldo Rocha. Ya no tiene prisa el Atlas, Saldívar de todos modos la mete ahí. Buen control de Ociel, viene el tiro, ¡gol! ¡Gol del Atlas! Jonathan Ociel Herrera. AT&T, el gol que cambia el juego. El Atlas afianza su victoria con un estupendo gol. Un control de espaldas a la portería que lo deja de frente y mete un disparo sensacional. Gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar.